Casi 5 años pasaron del 1 de diciembre de 1994 El pelotazo cruzado de Savicevic, el remate de Boban Una de las chances escasas que tendría Milán en un primer tiempo equilibrado En la segunda parte la cosa va a ser definida muy rápidamente por Vélez Álvila Allí Chilaver custodiando y protegiendo el riesgo de cualquier circunstancia Ya en esa segunda etapa precisamente como les decía El pelotazo largo y previsible si se quiere de costa curta Igualmente Chilaver es quien termina respondiendo muy bien ante Mazzaro Las quejas de la defensa de Vélez, los nervios de Capello Y el arquero de Vélez Álvila está saliendo más allá del área Para buscar una de sus claves, el pelotazo buscando o Arturo Flores o Arturo Coasada En este caso la sorpresa por la derecha con Basualdo Vélez especialista en abrir la cancha Consigue este penal precisamente a partir de una infracción Torpe si se quiere Del mismísimo costa curta Demasiado evidente para el colombiano Torres Más allá del forcejeo La infracción había sido incuestionable Roberto Trota con su chance frente a Rossi Pega en el arquero Pero el gol de Trota ya es un hecho y está 1-0 Vélez Álvila La alegría de los jugadores También del arquero naturalmente En el otro lado del arco Chilaver que había sido importante En las pocas chances que había tenido el Milan En un partido demasiado equilibrado Que a los 5 del segundo tiempo se ponía en ventaja para Vélez Álvila Un equipo que va a conseguir las ventajas necesarias Demasiado rápidamente Mejor dicho, muy pegadito una a la otra La infaltable bandera paraguaya en el medio de la tribuna Que está respaldando el equipo donde juega José Luis Chilaver Y la respuesta del Milan de inmediato después del gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video La bronca de Pito Y Vélez estaba muy pero muy cerca De un gran festejo El remate que fíjense venía controlado por Rossi Pero Torino pasando muy cerquita del travesaño Otra vez el pelotazo frontal Al Bandoz, Sotomayor Todo el equipo de Carlos Bianchi En esta postal Que después se iba a trasladar A una situación de mayor intimidad en el vestuario No podía estar ausente allí No podía estar ausente allí Quien no pudo estar Y el cierre de esta historia Que merece también algunos testimonios